de nuevo ha discurrido por delante de este set de Onda Cádiz la urna que pueden ver ahora en sus pantallas por la calle Compañía girando ya de derecha hacia la calle Santiago en el interior de la catedral, después de las penitencias ha incorporado igualmente la representación de la Constitución Municipal Galitana que encabeza el primer teniente de la alcaldesa José Blas Fernández al igual que los estamentos eclesiásticos en este caso se incorpora el Vicario General de la Diócesis don Guillermo Domínguez León Segui que hubiera realizado la estación de penitencia el acto que se haya realizado dentro de la catedral y que ahora el director espiritual como Vicario General porque el señor obispo se encuentra en San Fernando en la magna de San Fernando pues se incorpora bajo el palio de respeto Maite Sí, Maite Le rogamos a Maite que se pase por aquí por nuestro set cuando pueda y hablaremos con ella ¿Cómo se preocupa precisamente de esa amplísima representación civil y militar tras la urna del cuerpo de Cristo yacente? Pues sí, Guillermo, como decíamos es la protección oficial de Cádiz y por lo tanto es lógico y normal que acompañen los estamentos de la ciudad a esta procesión y como decíamos también que por cierto la Virgen de la Soledad en el año 1995 recibía del alcalde por entonces don Carlos Díaz la medalla de oro de la ciudad La Virgen, Guillermo, tendremos también ocasión estrena Fajín y Isaya que ha sido realizada y donada por Alonso de Horta Esas imágenes del interior de la Catedral de Cádiz con el paso de la Virgen de la Soledad que se va asomando también poco a poco ya a la puerta con acceso a la calle Arquitecto Acero después también de haber cumplimentado su estación de potencia Poco a poco estas son las últimas las últimas imágenes que veremos durante la Semana Santa del interior de la Santa Iglesia Catedral como ustedes saben mañana el resucitado no viene desde hace ya varios años hasta la Catedral y realiza su procesión por la tarde desde la Iglesia de San Antonio Por lo tanto las últimas imágenes Desde aquí partía en la mañana del domingo de Resurrección de Resurrección tras la misa de por la mañana Decimos serán las últimas imágenes que nos ofrezca nuestro compañero Germán del interior de la Catedral durante esta Semana Santa 2010 Saliendo poco a poco Vamos con la rampa Vamos a la derecha un poquito, un cortito Ahí está, con pita Ahí está Vamos de frente Vámonos 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 Izquierda Adelante Izquierda Adelante Vámonos De laacia Vámonos Vámonos ¡Vamos a la izquierda! 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 Gracias. 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 Pues, concretamente, en estas dos ciudades, en cualquier templo, se va a celebrar esa liturgia de la luz, precisamente, en el momento expectante de la resurrección de nuestro Señor, desembocando en la mañana jubilosa del domingo de resurrección, donde se enciende, como pago desde anteriormente, ese sirio, que no se apagará ya durante todo el año. Efectivamente, ya no se vuelve a apagar hasta la próxima Pascua de resurrección. Bueno, disculpen esta voz, pero ya no aguanta ya más. La urna con el cuerpo de Cristo yacente en la plaza de Candelaria. Ahí puede haber ese detalle y el paso de la señora de la Soledad, que se va alejando poco a poco por la calle Compañía, con, recordemos, el acompañamiento magistral, fantástica, la de Música Maestro Doña del Puerto de Santa María. Todo un lujo contar con esta banda en Cádiz, en Semana Santa, que después, recordábamos hace unas semanas en Onda Cofrade, que después de 10, 12 años, aproximadamente no tocaba en Semana Santa la banda. Sí lo hace, como todos ustedes recuerdan, habitualmente detrás de nuestra patrona, el 7 de octubre. Muy poquito a poco, cadenciosamente, esas imágenes de la calle Compañía, Nuestra Señora de la Soledad, titular, por cierto, de la cofradía, porque la cofradía es cofradía de Nuestra Señora de la Soledad y santo entierro de Nuestro Señor. Hacia la calle Santiago, poco a poco, como hemos comentado, y la música también, y la marcha, Paco, esta era, Tus dolores son mil pedazos. Gracias. 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 Presidente, se encamina hasta la calle Montañesa, ya en plena carrera oficial, llegar hasta la plaza del Palillero. Sí, Guillermo, la Virgen tiene un precioso talla y manto que fueron borrados por Jaime Zaragoza, de Perlas, que no lleva hoy y que es una verdadera joya también. En la plaza del Palillero está nuestra compañera Maite. La teníamos allí en la Plaza del Palillero, dentro de un poquito hablaremos con ella. Esa es otra visión de la urna desde la Plaza del Palillero hacia la... ...por la calle Mies, todavía por la Plaza de Candelaria. Vemos en el primer término en Los Capilotes Blancos, que recupera la cofradía, Paco. Y que este término estrena en un número importante. Vuelve a recuperar esos hábitos que vestían antiguamente los hermanos que procesionan en la hermandad, en la cofradía. Vuelven de nuevo a recuperar eso. Yo creo que es muy importante, lo hemos venido repitiendo durante todos estos días, que las cofradías... ...no tiene por qué ser. ...cosas muy, muy buenas, como para que las cobradías no recuperen esos detalles. Desde la Plaza del Palillero, la urna del Santo Antierro, el cortejo fúnebre que desde las diez y media de la tarde... ...está recorriendo desde la parroquia Santa Cruz la carrera oficial ahora después de haber realizado estación de penitencia en la catedral... ...retornando a la Catedral Vieja en torno a las diez de la noche. Maite Huguet, nuestra compañera, está en la Plaza del Palillero. Maite. Sí, estoy en la plaza. ¿Puedes levantar un poquito la voz, Maite, para que te escuchen? A ver, ¿me escuchas ahora mismo mejor? Sí, ahora mucho mejor. Un poquito mejor, ¿no? Me encuentro ahora mismo en la Plaza del Palillero, donde ya ha llegado la cruz de guía de la cofradía de Nuestra Salida y el Santo Antierro. Así que mucho público, a pesar de la tarde que es propicia para ir a la playa, pues la gente no ha querido pasar... ...no ha querido dejar esta cita de ver el Santo Antierro hoy por las calles de Cádiz. Es verdad que, a diferencia de las sillas, todas las sillas del palillero no están ocupadas. Pero sí que hay público, y tanto en las calles de los alrededores, en la calle Columela, sobre todo, y en la calle Montañesa, hay muchísimos públicos sentados. Y donde todavía no están sentados es en la tribuna. Pero sí que vemos al presidente del Consejo, José García, que ya ha llegado, está junto al padre Aquiles, el director espiritual del Consejo de Hermandades. Juan Carlos Juradoz aún no ha llegado todavía, me imagino que lo hará el vicepresidente del Consejo. Así que, en breves minutos, me imagino que se presentarán, ya que tendrán que pedir, la cofradía tendrá que pedir el permiso para poder pasar por el palillero. Pero, curiosamente, lo que hay es, en la misma repecho de la plaza del Palillero, está lleno de serrín, lo que no sabemos es el motivo por qué está... Para que no resbale las ruedas de la urna, de la carroza de la urna. Ya me las has aclarado tú. Así que está el repecho que hace esta pequeña cuesta, está todo cubierto en serrín, solamente en esta zona, no está toda la plaza del Palillero, ni mucho menos con el serrín. Así que, ya no sé si podéis escuchar incluso el muñidor... Sí, oye la campana, sí. ...de la campana, efectivamente, el muñidor de la campana ya ha sobrepasado en Montañés y ha entrado el servidor que la porta en la plaza del Palillero. La Cruz de Ia también lo acaba de hacer ahora mismo y simplemente esperando ese momento para pedir la autorización y pasar por esta parte de la carrera oficial. ¿Hay mucho público, Maite, en la plaza del Palillero? Hay público, no es como los otros días, ¿verdad? Que es sábado, es santo, hay mucha gente que incluso, como comentábamos antes, estaban en la procesión mana de San Fernando. La tarde apetece estar, pues, a lo mejor en la playa incluso algunas personas y pasarán las últimas horas de la noche para ver la procesión en la calle. Pero a pesar del día que está siendo tan veraniego, tan primaveral, que hacíamos, además, muchos días, no teníamos estos días, ya que desde el mes de diciembre para llover en Cádiz hay gente. Sobre todo, ya os comento, en tanto en la calle Cerdeburgo, en la bajada hacia la plaza del Palillero, como en la calle Columela, hay mucho público apostado en las vallas esperando el paso de la coferencia. Sí, también recordar, Maite, que esta noche a las seis de la madrugada realizará el traslado de las imágenes de la cofradía de las aguas al colegio de San Felipe Neri, a la iglesia del Pilar del Colegio de San Felipe Neri. También para quien quiera acompañarlo, hicieron el anuncio el pasado miércoles, esta es la misa del mediodía en la parroquia de Santa Cruz. A las seis de la mañana partirá rápidamente por el mismo camino que lo hicieron, en este caso, pues simplemente ese traslado que tenía lugar, como decíamos, a las seis de la madrugada. Y mientras vemos, continuamos, estamos viendo imágenes precisamente de la plaza del Palillero, y como tú nos decías, no hay una gran cantidad de público, mientras la una del Santo Cerro se acerca por la calle Montañés hacia la plaza del Palillero. No sabemos si nos llega sonido desde la plaza del Palillero, de los motetes, que interpreta la capilla musical, que va delante de la urna del Santo Entierro. Esa urna que, como decíamos, tiene muchísimos detalles porque hemos hablado, en Maite, anteriormente hemos estado hablando de esa cruz que se encuentra arriba en el debate, que está dorada por dos ángeles renuflesos, y esos paroles de las esquinas que se encuentran bastante deteriorados y que suponemos también que serán, bueno, suponemos no, van a ser restaurados en esta restauración que, como decíamos, en ese convenio que ha realizado la confrante con la compañía EMAS. Y mientras la urna del Santo Entierro continúa su camino por la calle de Montañés, la plaza de Candelaria debe de andar, ya está realizando su entrada por la calle de Santiago, el último paso que lo hará en esta semana del año 2010. En esa calle de Santiago, en ese último trozo, en el que conocemos popularmente los cargadores, será el último paso que realice esa entrada y que tendremos ocasión de ver lo mismo que decíamos de la salida de la Santa Iglesia Catedral. Nos llega el sonido desde la plaza de Candelaria. ¡Gracias! 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 Y con esa marcha, Cristo de la Defensión, del ministro Abel Moreno, hacía su entrada en la plaza de Candelaria, el paso de la Virgen de la Soledad. Y mientras por el palillero discurrirá la urna que contiene el cuerpo yaciente de nuestro Señor Jesucristo, ahora, como decíamos, de Villegas, del siglo XVII. Ahí vemos, no sé si nuestra compañera Maite Huguet nos escucha, ahí vemos todavía que se encuentra en la entrada al final de la calle Montañés, el paso a la urna que decíamos contiene y cobija el cuerpo yaciente de nuestro Señor Jesucristo. Sí, Paco, como bien dices, a la urna le faltan apenas unos metros para terminar la calle Montañés y enfilar la plaza del palillero. Acompaña al pastor espiritual de la cofradía, el padre Guillermo Domínguez Lonse, que además es vicario general de la diócesis. Acaban de cesar el sonido de los motetes interpretado por la capilla musical que acompaña al Cristo yacente. El juego de ciriales que porta el grupo de acólitos está levantado, en ningún momento se ha dejado en el suelo. Y ahora simplemente ya sí que vemos los capirotes a lo lejos de los hermanos que acompañan a la Virgen, que están por la plaza de Candelaria, a la altura de la calle Santo Cristo, y se comienza a adentrarse en la calle Montañés. La tribuna oficial está ocupada tanto por el presidente del consejo como por Martín José García, el director espiritual de la diócesis, además de otras personas que acompañan a los representantes de las cofradías y del ayuntamiento de Cádiz en la tribuna oficial. Mucho público empieza a ver un poquito más que antes el interés de ver la urna por estas calles, y hasta ahora sobre todo va creciendo por momentos. Sin embargo, lo que comentaba antes, las sillas no se han ocupado como en días anteriores, pero en las calles aledañas sí que se ve muchísimo público, en la calle Montañés también, en la calle Novenas esperando esa subida de la urna, también se encuentra mucha gente apoyada, sobre todo en la pared, esperando ese momento de que pase la urna del Santo Entierro. Esta joya que tenemos en Cádiz, que como ya recordábamos antes, nace de esa donación de la reina Isabel Sinclair durante su visita a la ciudad de Cádiz en el siglo XIX. Una urna que se puede ver en toda su amplitud y extensión, en la calle Montañés, como comentaba Maite, y que se encamina hacia la plaza del Palillero. Mientras que la plaza de la Catedral, y conforme la cofradía de la Soledad vaya discurriendo por esas calles de la carrera oficial, esta va a ir poco a poco desmontando. Precisamente acaba de entrar en la plaza de la Catedral una de esas máquinas de carga, que son las que va a comenzar a llevar todas las sillas, que desde el pasado domingo de Ramos han llenado miles y miles de personas presenciando los desfiles de las distintas cofradías que han hecho su estación de penitencia en la Santa Iglesia Catedral, y posteriormente han recorrido la carrera oficial, a excepción hecha del lunes santo que fue el único día que no visitó la lluvia, leve pero lluvia al fin y al cabo impidió la salida de tres cofradías, de La Palma, de Prendimiento y de Nazareno del Amor. Por lo demás, no podemos quejarnos, creo yo, excepto eso del tiempo, que ha sido realmente inmejorable, del que hemos disfrutado durante toda la semana, siempre con la compañía del viento, pero con una temperatura realmente agrable de días de primavera, Paco. Sí, sí decíamos, Maite, todas las cofradías que están participando con representaciones en el cortejo van acompañadas del guión, sino además identificativo de la cofradía, y que debe de acompañar a las cofradías en todos sus actos. Nos quedamos, si te parece, primero con la música que acompaña a la Virgen de la Soledad. ¡Gracias! 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 Gracias. 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 Maite, en el palco oficial, ¿quién decíamos que teníamos? El señor Consejo de Hermandades, el director espiritual del Consejo, el padre Aquiles López, también está Antonio Gallagín del Consejo de Hermandades y otra serie de personas también que van parte de la permanente, que están acompañando a Martín José en este momento del paso de la cofradía por el palillero. La corporación municipal acaba de estar pasando ahora mismo precisamente por delante de esa tribuna, donde también se encuentra en la tribuna el consejero Juan Antonio Guerrero y además entre otras, pues estaba la que fuera concejera del Ayuntamiento de Cádiz, Ana Peral, entre otras personas que acompañan a la presidencia de esa tribuna. En detalle y primer plano, del cuerpo de la indecente en el interior de esa no nos cansaremos de repetir auténtica joya que tenemos en Cádiz, que es la urna de Santo Antierro. Y que le recordamos en breve, todavía no hay fecha, tendrán que estipularlo así entre la propia cofradía y la cosa, se va a restaurar íntegramente. De que yo recuerde, Paco, me parece, no lo sé. Es la primera vez que se va a llevar un proceso de restauración integral de la urna, ¿no? Pues creo que en 1977, si no recuerdo mal, en los talleres de Villarreal, de la ciudad de Villarreal, se realizaron una serie de reformas que también le faltaban varias piezas. No va a ser tan integral como es esta restauración actual, porque entonces fue más que nada intentar restaurar, sobre todo, piezas que faltaban. Pero creo recordar que, si no me acuerdo mal, en el año 1977, como digo, en los talleres de Villarreal se le realizó una pequeña, una gran restauración, pero más que nada fue un ajuste general más que una restauración. Efectivamente. En este caso concreta ser restauración integral de la urna, incluidos los cristales, que permiten el interior con el cuerpo yacente de Nuestro Señor. Quiero recordar que la parte baja de la urna, que no era de plata, se le realizó esa nueva parte de la parte baja de la urna, para que fuera acorde con el resto del conjunto. Efectivamente. Existía esa parte, pero no era de plata. Y en la plaza de Candelaria, el paso de Nuestra Señora de la Soledad. Ahí pueden ver de nuevo en ese bonito plano, en el primero, el remate, precisamente, de la urna, con la cruz y los dos ángeles genufletos. Genufletos, un remate exquisito, precioso, con el que se terminó, por cierto, la urna. Sí, con ese remate. Cuyos fondos aportó también la urna de Isabel. Con eso, como decíamos, a ver si puedo adivinar cuántos serían esos 2.400 reales de Bellón en el día de hoy. Lo preguntaré, lo preguntaré. Y sería curioso saber a cuánto saldría esa cantidad de... Hoy en día. Hoy en día, porque convencidos estamos de que es una cantidad altísima de dinero. Entonces no existía ni el IPC, ni el Uribo, ni entonces muy difícil. Ni el ABA. Pero la equivalencia se puede... Se puede averiguar. Se puede averiguar, sí. Y seguro se puede averiguar una cantidad muy alta, económica. Entonces, en la época, evidentemente, ese remate de la urna, como todos los detalles que están viendo ustedes a través de Onda Cádiz, la conforman, decíamos, como una olla auténtica de la orfebrería, única. No existe ninguna urna similar, ni en Andalucía, ni en España. Admirada por cuantos los visitan durante todo el año, porque al igual que ocurre con el carro de la custodia, expuesta y siempre visible en la catedral de Cádiz, justamente casi al lado del altar del Santísimo, donde las estaciones de penitencia se han rezado durante esas manos santas, La urna de Don Tierra se puede ver todo el año en la parroquia de Santa Cruz. La urna que debe a la sociedad Ramírez y Cádiz, que estaba integrada por los plateros, por eso no es una joya de orfebrería, sino más bien de joyería, don Manuel Ramírez y don Pedro Cádiz. ¿Maestros joyeros? Sí, maestros joyeros. Esa sociedad que se disuelve en 1856, y finalmente el constructor será don Manuel Ramírez Serrano, quien tendrá que realizar esa obra. La importante también talla del cuerpo de Cristo yacente, que se aleja poco a poco, esta es la plaza del Palillero, hacia la calle Novena. Ya vamos viendo las últimas imágenes de la Semana Santa de Cádiz del año 2010, que no va a haber en Onda Cádiz Televisión, todavía la urna tendrá que regresar a su templo, y la procesión al completo, por supuesto, como decimos, antes de las 10 de la noche, debe de estar recogido, porque así es el acuerdo, y así de todas maneras el decreto que realizara este año el obisado de Cádiz, el año pasado firmado por don Antonio, por el obispo de la diocesis, don Antonio Ceballos Atienza, así lo indica y esa es la condición para que el regreso, como decimos, tenga que ser antes de la 10 de la noche, donde comenzará la vivienda Pascual. Se va alejando poco a poco, precisamente, como decía, una de las imágenes de la Semana Santa. Todavía nos queda la Virgen de la Soledad. Lo que voy a mostrar es en pantalla, naturalmente, porque justamente aquí, mejor dicho, arriba en la calle Ancha, una vez que veamos alejarse a la Virgen de la Soledad, también pondremos el punto y final a las retransmisiones que desde el pasado domingo de Ramos les hemos llevado inmediatamente de la Semana Santa de Cádiz, a través de Onda Cádiz, Televisión, Onda Cádiz Radio, también, por supuesto, a través de Internet, en Onda Cádiz Público, y este año con la novedad de Cádiz Book, que ha sido y que es, de hecho, y va a seguir siendo un auténtico, revulsivo, como red social de interrelación entre personas, documentos y mucha información. Como decíamos, mañana por la mañana, a las seis de la mañana, tendrá lugar el traslado de las imágenes de la cofradía de las aguas a la Iglesia del Pilar, en el Colegio de San Felipe Neri de Puerta Tierra, y por la tarde tendrá lugar, desde San Antonio, la procesión de Cristo resucitado por las calles del barrio. Será a las seis de la tarde, seis menos seis de la tarde, lo vamos a comentar inmediatamente, cuando mañana, a las seis menos cinco de la tarde, parta la imagen de Cristo resucitado. Mientras que la urna se aleja por la calle Novena, desde la calle Ancha, vamos a escuchar la marcha que acompaña también a Nuestra Señora de la Soledad. La Iglesia del Pilar Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Sí, escuchábamos la marcha que sonaba tras la Virgen de la Soledad, la marcha Getsemaní, que es la que, como decíamos, estaba sonando de Ricardo Dorado y que sonaba tras el paso, por supuesto, de la Virgen de la Soledad. Paso de la Virgen de la Soledad, Maite, que ya lo tenemos prácticamente casi en la Plaza del Palillero, ¿verdad? Sí, ya casi a poquito, corriendo esos últimos metros del paso para llegar a la Plaza del Palillero, dirigido por Fernando Malines, que además, como sabéis bien, es hermano de la Padilla del Santo Entierro. Está dirigiendo esa cuadrilla de 86 cargadores. La llevan desde la parroquia de Santa Cruz con muchísima elegancia. Vamos a escuchar a Maite, con tu permiso. Y con esa sobriedad, sobre todo teniendo en cuenta el día de hoy, sábado santo, que también por eso se han elegido esas marchas durante todo el discurrir de la constantía en la calle. Son marchas todas asociarias, de negro podríamos llamarla, no son esas marchas de guía a las que muchas veces estamos acostumbrados e interpretadas además por Maestro Dueñas, que es un placer para los oídos. Gracias. 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 Bueno, bueno, disculpe usted. Bueno, ya hablaremos de eso. Sí, ya hablaremos de eso. Bueno, por lo menos yo no domino el inglés intentando orientar al turista oriental a la hora en que podía asistir a misa a la Santa Iglesia Catedral. Yo creo que sí que se lo ha llevado claro. Un bellísimo primer plano de Nuestra Señora de la Soledad, muy bendecida, ¿en Paco? Pues sí, como decíamos con él. Y una jugada riquísima. Con esa nueva salla, que es el estreno de este año, y ese fajín que también es el estreno de este año, realizado y donado por un hermano de la cofradilla. Otro plano de Nuestra Señora de la Soledad. Si ya en... Esa es en la calle Montañés, efectivamente, a punto de desembocar en la plaza del Palillero. Y algo destacable, lo que decíamos del público, a pesar de que a esta hora está en su máximo esplendor la procesión magna de San Fernando. Vamos a escuchar la música, las marchas que van a acompañar a Nuestra Señora en su soledad por esta otra parte del recorrido oficial. Casi las últimas marchas ya, Guillermo, que vamos a escuchar esta Semana Santa. Casi las últimas marchas. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 haber cumplido la labor que siempre nos ponemos de haber llevado a los enfermos, a los impedidos y a todo el que nos ha ido salir a la calle por los motivos de poder haberle llevado la Semana Santa de Cádiz a todo el mundo entero, a todos los gaditanos también repartidos por el mundo. Y ese agradecimiento que hablábamos anteriormente y que era a todos los templos que nos han cedido sus instalaciones para que también podamos realizar desde el Domingo de Ramos efectivamente todas y cada vez de las salidas y recogidas y por supuesto en nombre de todo el equipo de profesionales de esta casa, de realización, operadores de cámara, técnicos de sonido, técnicos de montaje de enlaces, auxiliares, todo el que ha trabajado y que lo ha hecho con el mayor de los años, la más grande de las profesionalidades y por supuesto con toda la ilusión por acercar un año más y van cinco la Semana Santa de Cádiz y por supuesto a ustedes que nos han cedido día a día desde cualquier lugar del mundo a través de Internet y en la cercanía a través de la televisión y por supuesto también a través de la radio. Y eso sí, agradecerles la atención y pedirle disculpas por todos los errores que Paco y yo y Maite hemos cometido y que son muchísimos, también son muchas horas y somos los que ponemos la voz en este caso y los que no logramos. Así que si nos hemos equivocado, Maite Huguet, nuestra compañera que también se estrenó con la sesión de Semana Santa, muchas gracias y enhorabuena Maite por el trabajo que ha realizado. Muchas gracias a vosotros por el privilegio de a través de Onda Cádiz y Televisión llevar la Semana Santa de Cádiz un poquito cerca a la gente que está en su casa, gente que está trabajando y sobre todo a través de Internet a tanta gente de Cádiz que está afuera y personas que seguramente han descubierto la Semana Santa de nuestra ciudad a través de Semaray en su mundo que es a través de los ordenadores y a través de Internet. Por supuesto que sí. Y por supuesto también el saludo a los compañeros que están allí en nuestros estudios, en la radio y también en la continua. En Onda Cádiz Televisión van a poder ver a partir de dentro de unos minutos la repetición, por cierto, del día de hoy y a través de Onda Cádiz Radio también. Posteriormente, una vez que termine esa repetición a través de la radio, estaremos ya prácticamente en lo que es en vísperas de la Pascua de Resurrección y por tanto volver a lo que es la programación actual a Onda Cádiz Radio. Y vamos a comenzar efectivamente esa repetición de la Semana Santa de Cádiz con el Domingo de Ramos, lo que empezábamos a vivir justamente hace ya casi una semana. Desde ahí y hasta el final, hasta el próximo lunes, podrán vivir íntegramente en la Semana Santa de Cádiz según Onda Cádiz Radio. Gracias a todos. Feliz Pascua de Resurrección y en nombre de todo el equipo de Onda Cádiz, muchísimas gracias. Desde la Catedral, ya no hasta mañana. Hasta el año que viene.